¡Buenas a todos queridos suscriptores! Me llamo Riven y por fin salgo en la vida real. Siempre estaba fuera de cámara o comentando con mi voz en off. Supongo que ahora estáis diciendo ¿Qué demonios? Seguro que esto es un doblaje volvosi. No se parece en nada al que yo me imaginaba. Pero sí que este soy yo. Esta cara tan horrible que es cuando, tras estas gafas, es linda, lamentablemente. Sin embargo, sigo siendo el mismo. No os asustéis. No me he convertido en un monstruo raro solo por tener esta apariencia. Y hoy es un día muy especial porque quiero agradeceros a todos un hecho muy especial para mí. Y es que mi canal, el CESA Entertainment, que ya no es solo mi canal, ya somos más gente, ha alcanzado los 500 suscriptores. Para mí es una cifra totalmente impresionante. Nunca pensaría que alcanzaría tantos. Me acuerdo que cuando hice el especial de 50 suscriptores, imaginaos, 10 veces menos, alguien en los comentarios puso Riven, ¿qué hagas tú para los 100 suscriptores? Me dijo. Y yo dije, bueno, pues supongo que me imaginaré algo, pero dudo que llegue a los 100 nunca. Porque soy un canal muy pequeño y tengo pocas posibilidades para crecer. Sin embargo, él me dijo que ya verás como en unos meses lo consigues. Y aquí estoy con 500. Es algo impresionante. Ya os digo que aún no estoy para nada acostumbrado. Aún veo la cifra. Y digo, vaya, seguro que no es mi canal. Seguro que alguien se ha confundido. Y mañana viene un mensaje de Google diciendo, Ah, no, gilipollas, tienes solo 10 suscriptores. Y que nadie te mira, nadie te quiere. Es un... Pero bueno, no solo vine aquí para agradeceros. Lo que... Eso es muy importante, por supuesto. Pero con un gracias no vas a hacer nada. Así que, atentos. Supongo que muchos, por estar tanto tiempo suscritos a mi canal, querríais algo más que un simple gracias. Porque, como se suele decir, un gracias no te puede alimentar. Así que he decidido hacer una especie de concurso. Para mis suscriptores más fieles y también para los suscriptores nuevos que vengan con este vídeo. Solo con el fin de abastecerse de algo que se pueda monetizar. A ver dónde lo tengo. Harry Potter, Rowling, Tolkien, World Warcraft, Stephen King... Aquí está. Así que haré un pequeño sorteo de una copia del Half-Life 2. Original para PC y creo que está para Mac también, no lo sé. El caso es que es un juego FPS de mucha calidad. El primer Half-Life, si no me equivoco, era el primer juego FPS que tenía una historia más o menos coherente. Porque los demás eran cosas como Doom que no tenían ninguna historia. El infierno mata a todos. Aquí tenías una historia bastante rica. El segundo era un juego totalmente revolucionario. El juego es completamente original, por supuesto. Y obviamente no os voy a enviar la cajita. La cajita me la quedo yo. Aunque ni siquiera sé si esta es la cajita que voy a regalar o es la mía. El caso es que voy a enviar un código de Steam o por email, también me da igual, al ganador. ¿Cómo se participa en este concurso? Es muy simple. Simplemente tenéis que estar suscritos a mi canal y dejar un comentario aquí abajo. Eso sí, no podéis dejar más de un comentario porque lo veré. Os estoy vigilando. Estas gafas en los ojitos que encuentro. Lo vigilaré y si veo que el ganador tiene más de un comentario posteado en mi vídeo. Simplemente se descalificará y volveré a realizar el sorteo. Y otra persona se lo quedará. Así que tened cuidado porque tendréis más posibilidades de ganar. Pero si ganáis no se lo quedará. Voy a dejarlo aquí. No lo voy a enviar físico porque muchos de mis suscriptores sois de México, Argentina o de donde sea. Y me valdría muchísimo y ni siquiera el juego vale tanto. Que no sé cuánto valdrá ahora. Tengo esta copia del regalo de hace bastante tiempo y digo, no tengo ningún uso para ella poder regalársela a mis suscriptores. Pero es que seguro que alguien no habrá jugado al calcetito si querrá hacerlo. Espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Por fin me habéis visto en la vida real lo horrible que soy tanto que lo pedíais. Y ahora seguramente no querréis verme ni en los peores sueños y pesadillas. Como siempre, dadle un like, un favorito. Aunque no os interesa darle favoritos porque si más gente ve este vídeo, menos posibilidades tendréis de ganar esta cosita. Y suscribiros a mi canal porque es imprescindible para ganarlo. ¡Hasta la próxima! Nos vemos en los próximos vídeos de videojuegos, tonterías, bichos o cualquier cosa. ¡Skyrim! 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 ¡Skyrim!